Música Nuestro JP entregando este nuevo estilo Estilo mixteado con rap, hip hop norteñas y corridos Viva mi raza, así bien yo les digo Chingan su madre y gavachos, en esta tierra todavía le seguimos ¿Qué dijeron Pichipiner? ¿Ya lo chingamos? Nah, nosotros rifamos, aquí no nos vamos La línea nos cruzó, no la cruzamos Aquí los que rifan, son los mexicanos ¿Quién dice que nosotros no tenemos derechos? No tiene madre, ¿Quién dijo eso? Estamos listos para competir, es la misión Mexicano verdadero, con orgullo y ambición Tengo visión, de tener el mundo conquistado Siendo lo imposible, es verdad, no es hablado Tengo inspiración, pasión sin temor De salir adelante en esta grande nación Vuela, sueña, no te quedes atrás En este mundo si se puede llegar a se triunfar Toma el inicio y podría realizar Todos los sueños que tengas y así conquistar Vuela, sueña, no te quedes atrás En este mundo si se puede llegar a se triunfar Toma el inicio y podría realizar Todos los sueños que tengas y así conquistar Ahora es mi turno para alabarme Y arrojan flametos de mi no agradable Es grave, cuando simplemente dejo que fluye mi pluma Y huele el pensamiento Horlar conme con ganas, así es el asunto Increíble del mundo, I'm laughing at your putos Everything goes if you know the hip hop law All in the name of the verse losing wrong Bouncing like a ball, but few wants to play Some mentor hard, but I'm ruining the game Competition es nada, but total concentration Straight and secondary, and then interpretation So take it as you wish, I'm true mama people Este es mi oficio, mi camino y mi siglo Y vivo mi destino, sin entender mi suerte La vida es una lucha y lucharé hasta la muerte Vuela, sueña, no te quedes atrás En este mundo si se puede llegar a se triunfar Toma el inicio y podría realizar Todos los sueños que tengas y así conquistar Vuela, sueña, no te quedes atrás En este mundo si se puede llegar a se triunfar Toma el inicio y podría realizar Todos los sueños que tengas y así conquistar A ver que sema flag, verde, blanco, colorado Orgullo mexicano, este vato flows tight Con el micrófono en mi mano Me da el poder de salir adelante Y así comprender que la vida es corta No hay que dejar nuestros sueños de atrás Hay que triunfar, es que onda raza Holla back, make some noise Cause the day has come Demo, gracias al señor Vuela, sueña, no te quedes atrás En este mundo si se puede llegar a se triunfar Toma el inicio y podría realizar Todos los sueños que tengas y así conquistar Vuela, sueña, no te quedes atrás En este mundo si se puede llegar a se triunfar Toma el inicio y podría realizar Todos los sueños que tengas y así conquistar Vuela, sueña, no te quedes atrás En este mundo si se puede llegar a se triunfar Toma el inicio y podría realizar Todos los sueños que tengas y así conquistar La swag, sueña raza Porque aquí si se puede Lo lograremos juntos It's all American now Despierta